Esta noche presentamos un episodio titulado A pistola regalada, no le mires agujero Como ustedes recordarán, todos los habitantes de Villa Chaparra pensaban que este hombre era un temible pistolero a las órdenes del tristemente famoso Rascabuches Pero la confusión se debió a que el pobre individuo se dedicaba a matar ratones, cucarachas y toda clase de insectos